hola bienvenidos nuevamente a mi canal tejidos natalie hoy vamos a hacer un nuevo video donde vamos a tejer una base sobre este aguayo ya vamos a hacer una base súper sencilla sobre esa base pueden tejer puntillas ya bueno vamos a empezar con el paso a paso ya aquí tengo una cadenita ya hecha ahora vamos a tejer aquí ya aquí vamos a tejer un punto bajo así ya vamos a cerrar todo ahora aquí vamos a hacer uno uno dos tres cadenas ya tres cadenas tomo lazada saco ahí mismo donde hemos tejido así otra lazada voy a tejer ahí como un centímetro vamos a dejar ya ahí voy a sacar otro y toma una lazada y voy a tejer todo ya voy a sacar todo así ya iba a salir así y aquí voy a hacer 1 2 3 cadenas tomo otra lazada aquí donde hemos tejido ahí mismo voy a sacar así otra lazada voy a dejar como un centímetro ahí saco otro así ahora tomo lazada y tejo todo así ya uno dos tres cadenas aquí sacamos otro punto así lazada otro punto ahí así y cierro todo vamos a volver a hacer vamos a volver a hacer así ya y vamos a cerrar todo así así uno dos tres cadenas tomo lazada ahí sacamos un punto tomo lazada dejo un centímetro de distancia saco otro y ahora voy a tejer todo todo en un punto tomo lazada en uno ya voy a zrobić de ese punto en un centro ya y ya ahora sí tomo la lazada ya saco cierro todo y 3 cadenas saco otro así voy a jalar un poco tejo un centímetro y saco otro así ya ahora voy a cerrar todo así 3 cadenas lazada y saco voy a tejer todo así jalando ya 3 cadenas saco 1 otra lazada y ahí lo saco otro voy a tejer todo así 1,2,3 cierro todo 1,2,3 lazadas ahora aquí en la esquina vamos a tejer puntos bajos ya tomo lazada aquí voy a sacar así otra lazada otro saco ahí otra lazada otro punto saco ahí y aquí tengo 1,2,3 vamos a hacer 6 ya 6 o 7 ya vamos a ver cuánto entra para que no haya ninguna abertura así 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 ya aquí entre 1,2,3,4,5,6,7 ya 7 ahora aquí vamos a hacer 1,2,3 cadenas y tomo lazada de ahí mismo voy a sacar otro punto así y aquí voy a dejar una distancia de un centímetro saco otro y aquí voy a dejar y aquí vamos a tejer todo ya vamos a hacer de nuevo 1,2,3 cadenas ya tomo mi lazada saco ahí un punto tomo otra lazada voy a sacar voy a dejar con un centímetro ya así ahora cierro todo voy a tejer todo así aquí ya tejí todo 1,2,3 cadenas tomo lazada aquí donde hemos tejido sacamos otro así tomo lazada aquí voy a dejar una distancia de un centímetro saco otro y así va a salir ahora tomo lazada voy a tejer todo todo así jalo y así va a salir 1,2,3 tomo lazada ahí voy a hacer otro y ahí otro más ya son 2 ahora cierro todo 1,2,3 cadenas y así vamos a tejer ya y va a salir así a este lado lo mismo ya ahora vamos a continuar tomo lazada aquí saco otro otra lazada voy a dejar un espacio de un centímetro y aquí tejemos todo así 1,2,3 cadenas vuelvo a hacer el el mismo punto así ya y así pueden tejer sus aguayos manteles servilletas ya y sobre esta base ya pueden tejer puntilla y eso ha sido el vídeo de hoy espero que les sirva vamos haciendo más puntadas más sencillas ya bueno amigas nos vemos en el próximo vídeo bueno Y ya está.